FUSHITSU 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 es una empresa japonesa basada, o aquí nació como fabricante es una empresa que empezó a fabricar ordenadores chips tecnología en general es una empresa que tiene mucho 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 interés por el I más D tenemos más de 100.000 patentes patentadas y bueno poco a poco ha ido evolucionando en los últimos 10 años hacia el área de servicios y hacia el área de acercarse a los clientes e intentar solucionar todos sus problemas de negocio para poder tanto interno como para ir a mercado España es uno de los países más importantes en el grupo porque estamos muy orientados a servicio es un país muy innovador es un país que se mueve es un país que tiene iniciativa y realmente la organización española dentro del grupo FUSHITSU bueno está siendo bastante referente en diferentes temas tanto sectoriales como de soluciones Es fundamental pensar que FUSHITSU es una gran empresa que está ubicada en diferentes países por lo tanto la relación que tenemos entre los diferentes países de FUSHITSU la interrelación que tenemos entre nosotros adicionalmente lo que hacemos es no solo poder compartir y mejorar nuestros servicios con esta interrelación sino que compartimos esto con nuestros clientes y por lo tanto ayudamos a los clientes que quieren internacionalizarse a dar soporte en esta internacionalización en los diferentes países que se quieren ubicar Lo que hacemos es que las empresas que quieren externalizarse que quieren ubicar diferentes centros en otros países lo que hacemos es ayudarles no solo para prepararles internamente para hacer este salto internacional sino que contactar con nuestros compañeros los diferentes países para que les puedan ayudar de forma local a entender la cultura local y a entender cómo funciona el país de forma en la parte de comercio o en la parte de cultura en la parte de recursos humanos la parte legal y demás Este evento está muy orientado a lo que es la transformación digital que realmente son las palabras de moda actualmente en el mercado pero que realmente mucha gente se pregunta y nos preguntan ¿Qué es transformación digital? Entonces, en este evento Fujitsu lo que está demostrando es ¿Qué es transformación digital? ¿Qué está ofreciendo para ayudar a las empresas para esa transformación digital? ¿Y cómo puede aprovechar esa transformación digital? No solo para ser más eficiente sino para crecer tanto de forma nacional como internacionalmente ¿Qué significa transformación digital? Bueno, significa no solo automatizarse sino cambiar la cultura de la empresa hacia lo que es el cliente muchas veces vemos muchas empresas que se están muy metidas consigo mismas y realmente el cliente es un usuario pero no es un cliente ahora no el cambio de cultura el cambio de visión de la transformación digital es que el cliente ahora es el centro de tu negocio y por lo tanto tienes que hacer todo lo posible para ir y facilitar a ese cliente la visión y la compra de tu producto o servicio El riesgo de quedarse obsoleta de quedarse sin mercado porque siempre habrá el mercado nacional de las personas que van a la tienda que van a la empresa y que compran pero cada vez más las nuevas generaciones tienen el móvil enganchado en la mano cada vez más la compra de internet va subiendo y además estás evitando miles de millones de posibles compradores que tienes a nivel mundial por lo tanto estás diciendo no a un mercado que multiplica por mil tu mercado actual Presentamos servicios y productos y adicionalmente que es muy interesante tenemos una serie de sesiones paralelas que están muy focalizadas a las diferentes casuísticas de los diferentes sectores porque entendamos que cada sector tiene su particularidad sus problemática y pues lo que estamos haciendo son diferentes conferencias diferentes tablas redondas incluso invitando a clientes como casos de éxito para que expliquen y entendamos todos pues qué es la transformación digital cómo está afectando a cada uno de los sectores a cada una de las empresas y cómo se está reaccionando cómo se debe reaccionar y hacia dónde tiene que ir la empresa en cada uno de los sectores invitaros al evento y realmente promover esa internacionalización que necesita el mercado español porque tenemos unas empresas muy buenas con productos muy buenos con servicios muy buenos que seguro son de muy buena aceptación a nivel mundial de la universidad se le tratan del pero Gracias por ver el video.